Hola, buenas tardes. Algo debemos estar haciendo mal cuando las encuestas del CIS y otras señalan desde hace bastante tiempo a los periodistas y a los jueces como los colectivos peor valorados por la opinión pública. Nos podemos poner como queramos, que si no está bien generalizar, que no lo está, que si las condiciones en las que desarrollamos nuestro trabajo, tanto jueces como periodistas no son siempre las más idóneas, es cierto, que la precariedad, que la falta de recursos, que las presiones, que el afán por controlarnos. La verdad es que jueces y periodistas tenemos en común algunas cosas, unas buenas, otras no tanto y algunas directamente nefastas, pero es lo que hay. Y por eso mismo se agradece que alguien se tome la molestia y tenga el coraje de investigar y extraer sus propias conclusiones, que no es fácil, porque cuando alguien, periodista o juez, o jueza, en este caso, se atreve a plantear alguna tesis que, en fin, que pueda pisar callos, ya sabe que hay un montón de cañones apuntándole, desde dentro y desde fuera de la profesión. Así que hoy en la ventana no vamos a hablar de periodismo, además a mí lo de mirarnos al ombligo no es lo que más me entusiasma, pero sí vamos a hablar de la justicia. Con una jueza, titular de un juzgado de familia y protección al menor en Móstoles, por un libro que incluye ya en el título toda una declaración de intenciones. Así funciona la justicia, verdades y mentiras de la justicia española. Natalia Belilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida a la ventana. Muchísimas gracias. Vamos con el título. ¿Cuál es la peor mentira que se suele decir de la justicia española? Pues quizá la peor mentira que podamos decir es que los jueces funcionamos solo por ideología, no somos técnicos en derecho, no somos personas que extraemos de los hechos que conseguimos probados una conclusión aplicando la ley. Para mí yo creo que es la más injusta de todas. ¿Y la peor verdad? ¿Algo que es realidad y que perjudica mucho a la justicia? Pues quizás el oscurantismo de la carrera judicial. Somos poco transparentes, quizá por nuestra manera de trabajar. Somos personas que estamos en nuestro juzgado y trabajamos de manera muy individualista. Y eso redunda en nuestro propio perjuicio, porque no somos capaces de demostrar al exterior cómo es nuestro trabajo. Dos frases del libro. Dos. Luego vendrán más, ¿eh? Si los jueces y las juezas trabajáramos ocho horas, se colapsaría la justicia en España. Y otra. Nadie nos prepara para la soledad del juez. ¿Qué es lo más grave de las dos cosas? Lo grave es lo primero en cuanto que es una manera de expresar que realmente en España tenemos un déficit grande de medios, tanto personales como materiales, dentro del ámbito de la justicia. Somos uno de los países con menos ratio de jueces por habitante. Tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en Europa son 21 jueces por cada 100.000 habitantes, lo cual hace que la justicia funcione a base de voluntarismo. Hablo de los jueces, pero puedo hablar también de otros miembros de la Administración de Justicia. Los jueces no solamente estamos poniendo sentencias en las horas de audiencia que se dice en el juzgado o estamos trebando juicios. Luego uno nos queda más remedio que hacer más trabajo más allá de esto. Por eso lo que quiero decir con esto es que al final la justicia funciona como muchas otras profesiones porque hay gente que se empeña en que funcione. Y la otra frase, nadie nos prepara para la soledad del juez, es que realmente por mucho tiempo que lleves trabajando como juez, yo ya llevo 17 años en la carrera judicial, siempre hay un caso en el que sientes como físicamente la responsabilidad de una decisión muy grave. Entonces al final te acabas acostumbrando, pero sabes que todo depende de ti, de tu decisión. No tienes a nadie a quien acudir, no tienes nadie con quien debatir y esto es una cosa que tendrían que plantearse todos aquellos que quieren entrar en la carrera judicial. Vamos a incorporar a la conversación a Isaías, como cada tarde. Isaías, bienvenido compañero. Buenas tardes. A Roberto Sánchez. Hola Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al director de análisis del IES Global, Rafa Vila San Juan, en Radio Barcelona. Rafa, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a nuestro ilustre periodista de tribunales, uno de ellos, Alberto Pozas. ¿Qué tal, Alberto? Hola, Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Tenéis todos el micro abierto para plantearle a Natalia lo que consideréis oportuno. Acaba de decir que lleva 17 años en la carrera. Yo quería preguntarle por la vocación, pero voy a desviar un poquito este planteamiento y a imaginar, con esto del título del libro, que aquí delante tiene... ¿Te puedo tutear? Sí, claro, por supuesto. Tienes a 50 ciudadanos descontentos, cabregados y críticos con la justicia. Y tienes cinco minutos para intentar convencerles de que la cosa no va tan mal. ¿Por dónde empezarías? ¿Por dónde empezarías? Yo siempre hablo de la administración de justicia con una premisa que repito en el libro y también está en mi propio blog. Tengo un blog en el que escribo artículos, que es que toda historia tiene dos versiones. Entonces, cuando alguien está descontento con la justicia, tiene que entender que habrá otra parte que estará contenta con la justicia. Todos los litigios tienen al menos dos partes y no más. Entonces, normalmente se da la razón a una de las dos partes. Por tanto, quienes suelen estar descontentos con la justicia son aquellos a los que no les ha dado la razón. Pero la justicia no es que te den la razón. La justicia es algo bastante más complejo de entender. También quiero decirles a estos ciudadanos descontentos con la justicia que tienen una administración de justicia profesionalizada, de gente muy preparada, muy técnica. Se equivocarán porque son humanos, pero son personas preparadas y que aplican la ley que nos han dado. Hay veces que hay carencias legislativas. Eso también tienen que entenderlo. Por eso estamos permanentemente asistiendo a nuevas leyes. Tratamos de mejorar como sociedad, pero no siempre va tan rápido el legislador como lo va luego la sociedad, que va muchísimo más rápido. Entonces, este descontento a veces también hay que atribuírselo a la lentitud en la que se legislan determinadas cosas. ¿Qué es la alcachofa litigiosa? Es una manera que tengo de contar en el libro que muchas veces la realidad es muy compleja, pero en el fondo, cuando vas a un juicio, se está debatiendo algo mucho más sencillo. Al final hay cosas que no se discuten y aunque los abogados van con un montón de pruebas, un montón de hechos, cuando se ponen uno frente al otro nos damos cuenta, los jueces sobre todo, de que todo se reduce a lo mejor a una cuestión mucho más sencilla. Entonces, la alcachofa litigiosa es lo que digo yo, que es ir deshojando esa alcachofa que compramos en el supermercado y que es enorme y que luego se queda en nada. Entonces, es un poco una manera de explicar en qué consiste el trabajo del juez. Yo le pregunto por mi negociado. ¿Por qué escriben tan raro los jueces y las juezas? Yo creo que son los únicos españoles que ya utilizan algunos tiempos del subjuntivo. Pues eso es algo que yo creo que está empezando a cambiar. Es verdad que yo creo que es un poco como una tradición. No solamente los jueces y las juezas, también los abogados cuando presentan los espíritus, todos los juristas en general. También si nos vamos a otras profesiones como abogado del Estado y cuestiones así, todos se escriben un poco así. Pues es un poco... Hay términos que no se pueden sustituir porque son técnicos, como puedan ser términos médicos o términos científicos que no se pueden sustituir porque son los que son. Pero sí que es verdad que, como me dijo una vez una profesora en la Escuela Judicial, una magistrada magnífica de la Audiencia Provincial de Barcelona, nos decía en clase, si podéis decir perro, ¿por qué poner can? Pues esto es lo mismo. Hay veces que nos tendríamos que esforzar un poco por ir a un lenguaje mucho más sencillo. Es que a Isaias le ha faltado completar la pregunta diciendo, excepto usted, señoría. No, pero a ver, ¿es cierto que podríamos prescindir del Ministerio de Justicia? Eso lo digo en el libro. Es una frase que ha llamado mucho la atención. Bueno, no es para menos. Por eso, por eso. A ver, si tenemos en cuenta que los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial desde el punto de vista organizativo y gubernativo y que los juzgados dependen de las administraciones prestacionales, que en casi todos los casos son las comunidades autónomas, se queda un Ministerio de Justicia con bastantes pocas competencias y las únicas que tiene, que sería, aparte de impulsar reformas legislativas, que serían las cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la creación de planta judicial, creación de más órganos judiciales, dotación de medios a través de una implementación de la plantilla, resulta que depende del Ministerio de Hacienda. Y la verdad es que tenemos la sensación cuando acudimos a reclamar al Ministerio de Justicia determinadas cosas, no solamente los jueces, sino todos los que formamos parte de la Administración de Justicia, que tenemos que hablar con la Ministra de Hacienda en vez de con el Ministro de Justicia, porque al final todo se arrienda a unos presupuestos generales del Estado y a ser siempre el último mono, y con perdón, de la Administración, porque la Justicia no es una prioridad nunca. Lo que pasa es que este planteamiento, tal cual te escuchaba, se podría aplicar exactamente igual a un Ministerio de Sanidad, a un Ministerio de Educación, a un Ministerio de Agricultura, incluso a veces, porque en las competencias tenemos un modelo de Estado que es el que es. Entonces yo no sé si el problema que tenemos es que tenemos que repensar qué queremos o cómo queremos que sea España, o el problema es de gestión, de que el modelo es correcto y no lo desarrollamos bien. Es un tema de prioridades, yo creo. La sanidad es verdad que lo que acabo de decir es aplicable a educación, a sanidad, a todo lo que tenga las competencias delegadas en comunidades autónomas, pero sí que es verdad que a los ciudadanos y a los políticos sí les interesa mucho la sanidad, les interesa mucho la educación, sin embargo la justicia no interesa a casi nadie, por no decir a nadie. No se menciona en ninguno de los programas electorales, y si nos ponemos a leer los programas electorales de las últimas elecciones generales que hemos tenido unas cuantas, apenas se habla de justicia. Es que uno sí que se ve como paciente, pero no como delincuente, ¿no? Yo creo que ese alejamiento seguramente parte de ahí. También tiene que entender la gente que no solamente hay delincuentes, también hay divorciados, hay padres, hay alquilados, hay trabajadores. O sea, la justicia no es solamente meter a alguien en la cárcel. Víctimas de los delincuentes. Víctimas de los delincuentes, efectivamente. Entonces al final hay una probabilidad muy grande de que un ciudadano acabe alguna vez en su vida en un juzgado, aunque sea simplemente por una cuestión laboral, por ejemplo, para reclamar contra un empresario, o en una cuestión relacionada con familia, y sin embargo nadie se ve en esa situación. No están los programas electorales, pero hay una cosa que siempre se repite, la justicia no se ha reformado. ¿Qué es lo que habría que reformar? Para empezar, habría que reformar la organización. Ahora mismo tenemos, España funciona a través de partidos judiciales con juzgados unipersonales, en los que hay un juez, un letrado de la Administración de Justicia y ocho o nueve funcionarios. Esto es un modelo totalmente arcaico e ineficiente. Hay ahora mismo planteado un anteproyecto de ley por parte del actual Ministerio de Justicia que trata de optimizar un poco esta organización, pero es que es carísima. O sea, no solamente no funciona bien, sino que además es elefantiásica, por así decirlo. Entonces, lo primero que habría que hacer es reorganizar los medios existentes. Pero claro, para eso también hay que invertir dinero. Entonces, eso para mí es lo primero que habría que hacer para que funcione mejor la justicia. Y luego, por supuesto, crear más unidades judiciales. Hay muchísima más litigiosidad ahora que antes. Solamente hay que ver el incremento que ha habido con el tema de las condiciones generales de la contratación, por ejemplo, los contratos bancarios. Pero ahora con la crisis económica, pues probablemente asistamos a un incremento también de los litigios. Tendría que haber un incremento de las plantillas y también una reorganización de los recursos. Yo vuelvo al comienzo, a la primera respuesta que nos has dado, cuando decías que seguramente la peor mentira y algo que perjudica de manera muy especial la imagen de la justicia es pensar que todo se aplica según la ideología de cada uno, de cada una. Hay por lo menos tres conceptos recurrentes en el libro, señalados como problemas, que son por un lado los nombramientos discrecionales, por otro la existencia de trabajos en comisión de servicio y otro, que al fin a los oyentes les sonará más que ningún otro, que es lo de las puertas giratorias en la justicia. Vale, uno, dos y tres. ¿Cómo se puede resolver eso? A tu juicio, nunca mejor dicho. A mi juicio, bien. Comenzando por las puertas giratorias, volviendo a la regulación que había antes de 2011. Antiguamente, cuando un juez decidía irse a la política, yo tampoco creo que no pueda irse una persona a la política. Si quiere irse, puede ir perfectamente. O sea, yo tampoco creo que se nos tenga que privar de ningún desarrollo personal que queramos emprender. Pero tiene que tener, yo creo, una regulación diferente. Antes del 2011, cuando un juez se iba a la política, se quedaba en excedencia, no en servicios especiales como están ahora. ¿Esto qué implica? Que cuando una persona que es juez, tenemos tres ministros que son jueces. Si estas tres personas, por ejemplo, se quieren reincorporar a la carrera judicial después de acabar su mandato, se incorporan con total tranquilidad a su juzgado al día siguiente. Sin embargo, antes, esto les obligaba a estar en excedencia y pasar un tiempo hasta que se volviesen a incorporar a su destino. Además, perdían puesto y antigüedad. Esto, por ejemplo, no sucede ahora. Yo creo que esto es un... Aparte de que hablo de ello en el libro, sin embargo, si una jueza o un juez pide una excedencia por el cuidado de un hijo, a partir del tercer año pierde destino y antigüedad. Sin embargo, un político se puede tirar 20 años en la política y volver a su juzgado sin ningún tipo de castigo. Entonces, esto además es un agravio comparativo para la gente que está en la carrera judicial. Las comisiones de servicio, pues actualmente son bastante poco transparentes. Se conceden, no se sabe muy bien bajo qué criterios. No hay ninguna manera de regularlo. Es verdad que se han recurrido muchas veces ante la sala tercera del Tribunal Supremo, pero es fluctuante lo que unas veces se ha considerado como un mérito preferente, en otras ocasiones no se ha considerado como un mérito preferente. Y es una manera también de poder potencialmente colocar a magistrados afines a determinadas ideologías a un órgano judicial por refuerzo, por ejemplo, o por sustitución, por comisión de servicios, que lleve una materia de índole sensible, por ejemplo. Yo creo que tendría que regularse de una manera muchísimo más transparente. Y luego los cargos discrecionales, bueno, pues esta es la madre del cordero. Realmente nos encontramos ahora mismo en la situación que nos encontramos con la renovación del Consejo General del Poder Judicial exclusivamente por esto, por el tema de los nombramientos discrecionales. Si no hubiese una selección de jueces por parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial bajo unos criterios poco claros, a nadie le interesaría el Consejo. Bueno, poco claros o muy claros. O muy claros, según cómo se miren. ¿En qué momento se perdió el pudor con esto? Uy, no lo sé. Porque yo no tengo ni idea. Yo estaba haciendo memoria, pero hace tiempo, ¿eh? No lo sé. Yo creo que cada vez estamos ante un espectáculo peor. Yo creo que todos los ciudadanos lo ven con estupor, pero lo vemos también los jueces de la carrera judicial. O sea, no estamos nada contentos con este espectáculo que se da tampoco. Pero ese es un ejemplo de lo que comentábamos antes, ¿no? No sé si es un problema de diseño, de defecto original del modelo o mal aplicado, porque tiene su lógica que una parte de los integrantes del Consejo los elija la propia profesión, otra parte los representantes del Parlamento, que son personas elegidas por los ciudadanos. Pero si la parte que les toca estamos haciendo eso constante. Bueno, lo de ahora es que es una vergüenza, directamente. Lo es. Y aparte de que yo lo que siempre defiendo es que hay que mirarse también un poco en el espejo de otros países. España, junto con Polonia, somos el único país en el que todos los miembros del Consejo General de Poder Judicial son elegidos por el Parlamento. Y ya el Tribunal Constitucional, en su día, cuando se recurrió la ley orgánica del 85, en la que se estableció que todos los vocales fuesen elegidos por el Parlamento, ya avisó del peligro que podría llevar a una imposición por mayorías parlamentarias. Y es que en la actualidad no estamos ante una elección de vocales por el Parlamento, estamos ante una elección de vocales por dos partidos políticos. Ni siquiera se deja entrar al elenco del Parlamento. Por tanto, yo creo que el pudor se ha perdido ya hace mucho, pero no nos dejarán de sorprender. Yo creo que esto puede seguir muchísimo peor. Oiga, la TOCA impone mucho. Desde el estrado, cuando mira a los ojos a los actores en un proceso, ¿qué percibe más? ¿Confianza o miedo? Bueno, la verdad es que no es un gran trago, no es una buena experiencia ir a un juicio, porque al final tú estás con un problema que te tiene que resolver una persona y todo el mundo va con cierto miedo, con miedo e incertidumbre sobre lo que pueda pasar y sobre todo porque en muchas ocasiones van con un problema verdaderamente grave. Depende de una persona que puedas ver a tu hijo o no puedas ver a tu hijo, por ejemplo. Es una cosa que afecta mucho a los ciudadanos, no solamente estamos ante grandes tramas de corrupción y nada de esto. Entonces, ahora con la mascarilla, la verdad es que nos vemos más los ojos porque nos queda más remedio y nos miramos más a los ojos. Yo creo que es lo positivo de la pandemia en los juicios, pero sí que impone. Y yo creo que ahí tenemos una responsabilidad grande los jueces de humanizar un poquito más la justicia e intentar ponernos en el lugar de la persona que tienes delante, que es su único juicio de su vida y tú tienes a lo mejor seis en la mañana. Entonces, eso también influye un poco en la manera de tratar a veces a los ciudadanos. Y una jueza o un juez... Alberto, voy contigo, perdona, que te odio por ahí resoplar. Y una jueza o un juez, ¿cómo balancea el peso de las emociones ante historias que tiene delante y el cumplimiento estricto de la ley? Es como cuando le preguntamos al médico cómo digiere el fracaso de que se le muera alguien. ¿Cómo lo hace una jueza, por ejemplo, esto? ¿Hay algún manual? ¿Lo enseñan en la Escuela Judicial o no? Bueno, la Escuela Judicial tiene cosas muy buenas, pero hay cosas que yo creo que las vas aprendiendo a lo largo de la vida. Al principio vas a casa totalmente hundido o apesadumbrado o dándole vueltas a ese caso que no sabes si has resuelto correctamente y piensas en esa persona y piensas, piensas, le ha ido bien. Como tampoco luego tenemos después la retroalimentación de lo que ha pasado, pues nos quedamos un poco en esa incertidumbre. Ahora ya con 17 años de carrera profesional no sientes tampoco tanto eso, pero siempre hay un caso que te deja tocado. Eso nos pasa a todos los jueces. Siempre hay un caso que te toca la fibra sensible. Las emociones las controlas porque no te queda otra y porque además no puedes transmitir excesivamente una emotividad que a lo mejor genere desconfianza en el ciudadano. Tienes que hacerlo de una manera que seas empático, que seas sensible a lo que te están diciendo, pero de una manera un poco alejada para que tengan esa confianza en alguien que va a resolver. ¿Cómo sería que alguien te cuente un problema y que te pongas a llorar con él? Vale, fijolín, pues vaya, ¿cómo va a solucionar el problema? ¿No ha pasado nunca esto? Sí que va a pasar. Ponerse a llorar, sí. En algunas ocasiones, claro, y sobre todo porque hay situaciones que son difíciles de digerir, insisto, con los fondos menores, cuando hay situaciones verdaderamente tristes. Es muy frustrante la cuestión social porque la solución que se dan los juzgados es legal, pero luego está la parte social. Tú puedes decirle a alguien, tiene usted razón, pero si luego no hay nadie que le apoye, no hay nadie que le ayude y no tiene oportunidades, pues esa sentencia se queda en papel mojado. Alberto, manifiéstate. Me manifiesto. Natalia Velilla también, si no me estoy equivocando, bueno, eres magistrada de lo civil, has desarrollado parte de tu trabajo en la Audiencia Provincial de Madrid, en un tribunal colegiado. La jurisdicción civil es la más lenta de nuestro país. En el Supremo, por ejemplo, en apenas siete años se ha duplicado el tiempo que tarda la Sala de lo Civil del Supremo en resolver casos. Ahora la media está en 20 meses y he estado mirando y, por ejemplo, uno de tus últimos casos que resolviste en la Audiencia Provincial de Madrid, como ponente, fue un divorcio, sin dar ningún tipo de dato, pero fue un divorcio que arrancó en 2016, que la primera sentencia llegó en 2019 y que ahora, con ponencia tuya, la Audiencia Provincial de Madrid se ha pronunciado y todavía no es firme, en marzo de 2021. Un proceso de divorcio con guarda de menores, con régimen de visitas, con tema de alimentos. Yo te quería preguntar en algo tan importante, quizás lo más importante para una familia como puede ser un proceso de divorcio y las condiciones en las que los padres se relacionan con los hijos. Este retraso, estamos hablando que desde que empieza el proceso hasta que se dicta la sentencia de segunda instancia, han pasado cinco años. ¿Esto cómo afecta a las personas que acuden a la justicia a solucionar este tipo de asuntos? Pues nos afecta a todos mucho. Yo me frustra muchísimo esta situación. Incluso en mi propio juzgado, cuando por algún motivo no encuentras... Muchas veces se retrasa todo porque no encuentras a la parte demandada, no la consigues emplazar, no la consigues citar y esto tarda mucho. Eso luego están los equipos psicosociales, que a veces que tardan año y medio. Esto se lleva muy mal y aparte de que lo que no somos conscientes es de la importancia que tiene la jurisdicción de familia. Yo aquí voy a hacer un poco... He venido a hablar de mi libro y de mi jurisdicción. Pero es que realmente es lo que más afecta a los ciudadanos. O sea, tú puedes tener un problema económico, pero el dinero es dinero y acaba pasando. Pero un tema familiar es para toda la vida y debería de darse más importancia a esta situación porque un año en la vida de un adulto no es nada. Incluso 20 años no es nada que dice el tango. Pero un año en la vida de un niño es fundamental. Un año sin relacionarse con un progenitor es decisivo a determinadas edades, sobre todo en la adolescencia. Entonces, ¿cómo afecta a los ciudadanos? Pues se consolidan situaciones de hecho. Al final el sistema provoca situaciones de hecho que acaban acabando en situaciones de derecho porque el menor ya a lo mejor no va a querer lo que inicialmente se habría solicitado y habría sido oportuno. Hay ayuda de asesores sociales, en fin, de otros agentes que pueden mediar mientras la justicia no falla, digamos. Sí, a verlo, ahí lo. Hay este equipo psicosocial que sería el que asiste al juez directamente, hay centros de mediación, hay centros de atención a las familias también, centros de atención a la infancia, pero también depende mucho de la región en la que se encuentre la familia. No es lo mismo una familia en Madrid capital, por ejemplo, o en Barcelona capital, que una familia en un pueblo de Castilla. Entonces, hay situaciones que son muy difíciles de explicar a los ciudadanos, pero no es lo mismo, hay una España de dos velocidades, que también hablo ya en el libro, no es lo mismo una controversia en una gran capital, sea la que sea, que en un pueblo pequeño, por ejemplo. Y abundando en esto de que la justicia lenta es menos justicia, hoy tenemos una noticia que tiene perfil político, además, o derivada política muy interesante, que es el núcleo de la polémica de Isaías. La polémica es mía, pero la noticia es de Alberto Pozas, que esta mañana nos ha contado que el borrador de sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma propone declarar inconstitucional algún aspecto, como el estricto confinamiento domiciliario. El Constitucional es un tribunal de garantías, no es de justicia, pero comparte con estos una lentitud que a veces es incompatible con sus funciones, porque es lógico plantearse qué sentido tiene proclamar más de un año después que lo que se hizo entonces no se adecuaba a la Constitución. En 1985 se eliminó el recurso previo de inconstitucionalidad, usado abusivamente a veces, hasta entonces, pues para paralizar leyes y zancadillar la acción del gobierno de turno. Pero esa medida, necesaria para no congelar leyes que al final resultaban impecables, debería haber estado acompañada de otras para acelerar las decisiones del Constitucional sobre asuntos esenciales, para no mantener vigentes leyes que pudieran ser finalmente inconstitucionales. Aunque la media de sus resoluciones, las del Constitucional, se ha reducido, en 2019 por ejemplo fue de cuatro meses de media, la verdad es que el Tribunal Constitucional tiene récords un poco vergonzosos. Tardó siete años en declarar constitucional el matrimonio igualitario y la última ley del aborto del gobierno de Zapatero aún está pendiente de sentencia once años después. No son retrasos normales, sobre todo teniendo en cuenta que la Constitución por la que tienen que velar estos magistrados se elaboró en poco más de un año. ¿Hay respuesta a esto, Natalia? Pues no. La verdad es que yo me parece que un Tribunal Constitucional que tarda tantísimo en responder algo tan importante, deviene inútil. Vale, nos puede valer esta jurisprudencia para un futuro, pero ojalá no tengamos que utilizar esta jurisprudencia. De todos modos, el Tribunal Constitucional no es poder judicial, que también quiero dejarlo claro porque, más la gente entienda que el Tribunal Constitucional es un órgano constitucional, como su nombre indica, es político, está dentro de la Constitución y no es justicia, pero igualmente influye muchísimo en los derechos, bueno, muchísimo el que más, en los derechos de los ciudadanos porque define los derechos fundamentales. Una justicia lenta del Tribunal Constitucional por supuesto que no es justicia y yo creo que de alguna manera tendría que priorizarse determinadas decisiones ante otras o buscar alternativas o ampliar el Tribunal Constitucional o lo que fuera. Desde luego que así no vamos a ningún sitio. Natalia, ¿por qué has escrito este libro? Bueno, este libro lo he escrito porque me lo propusieron, para empezar, o sea, había personas que me veían y les gustaba... Sí, sí, pero se proponen muchas cosas y se puede decir que no. Porque tengo necesidad de comunicar, tengo necesidad de comunicar lo que sucede en el Poder Judicial, es el tercer poder del Estado, creo que los ciudadanos no conocen cómo funciona, creo que es necesario mejorar la imagen de la justicia, que es necesario generar confianza en los ciudadanos porque al final, detrás de todos los problemas, siempre habrá un juez que tendrá que resolver esa cuestión y yo creo que la gente no es consciente, nos ve como algo ajeno, incluso como el enemigo, como alguien que no les va a ayudar y yo creo que tiene que cultivarse más la idea de que la justicia es importantísima, la justicia es el contrapeso muchas veces de excesos legislativos o de excesos de la administración que también suceden. Entonces, yo necesitaba que de alguna manera, por lo menos mi granito de arena, que se tuviera una mejor imagen de la justicia. ¿El debate de los posibles, más que posibles, indultos a los condenados por el procés se ha enfocado de una manera o se está enfocando de una manera que ayuda o perjudica la imagen de la justicia? Yo creo que se está confundiendo un poco el debate. Una cosa es la acción de la justicia que ya ha sucedido, ha habido sentencias, se está ejecutando y otra cosa son las prerrogativas del gobierno. El gobierno tiene la prerrogativa de conceder indultos o no y las razones para conceder los indultos son meramente políticas, es decir, desde un punto de vista de conveniencia política o lo que quieran. Aquí la justicia no tiene mucho más que decir. El Tribunal Supremo ha hecho un informe, ha dado su opinión, esto es preceptivo, que es un informe que no es vinculante y se ha mostrado disconforme con el indulto, pero quien tiene la pelota sobre su tejado es el ejecutivo que es el que tendrá que determinar si se concede o no se concede y los ciudadanos deberán responder a este indulto con las urnas si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que hace el ejecutivo. Yo es que lo tengo muy claro en el sentido de que son dos cosas completamente distintas. Esa sería la diferencia, el indulto de alguna manera es puramente político y no enmienda la justicia, la amnistía sí que enmendaría la justicia, diría que esto no es un delito. Correcto, el indulto es el perdón de la pena y solo de la pena, no de las responsabilidades civiles. Por ejemplo, tampoco acabaría con los antecedentes penales en su caso, simplemente el perdón de la pena, del cumplimiento de la pena y la amnistía es borrar el delito, como si nunca hubiese existido. No, son cosas diferentes. Me gustaría terminar conectando otra vez con el principio de nuestra conversación, con eso del peso de la ideología en la imagen de la justicia, como en tantos otros sectores. Escribes en el libro una comparación que me parece muy muy acertada, porque cuando hablamos de la falta de pudor para seleccionar candidatos a un consejo o a lo que sea, o a un cargo, en fin, elegido de manera o designado de manera discrecional, dices, a veces me pregunto qué pensaría la ciudadanía si en el telediario se diera la noticia de que un trasplante de órganos lo ha realizado con éxito el cirujano progresista X. No, no, es que hay que pensar en eso. O si la medalla de oro de salto con pértiga en unos Juegos Olímpicos la ganase el saltador conservador Y. Me parece una comparación fantástica, porque esa falta de claridad que criticaba Isaías con razón, por un lenguaje a veces muy abstruso y tal, bueno, esto lo entiende perfectamente todo el mundo. Lo entiende perfectamente todo el mundo. Así que, Natalia Melella, jueza, muchísimas gracias por este rato en la ventana. Felicidades por tener el coraje de escribir el libro. Mira, y esta música suena a justicia poética. Sí. Un poco de Bach. Muy bonito, muy bonito. Que nos hace falta. Sí, gracias. Muchísima suerte y mucho ánimo. Faltan 20 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Y esto que vamos a hacer a continuación en la ventana no pretende ser una reivindicación de nada, pero sí un empeño por abrir el foco y un elogio de eso que llamamos a veces, no sé si acertadamente, sociedad civil. Porque que yo sepa, sociedad militar no hay, al menos en este tiempo. Pero acabamos de hablar con la jueza invitada del tema de los indultos. Hace mucho tiempo, demasiado tiempo, que casi todo lo que se proyecta fuera de Cataluña tiene que ver con bronca, tiene que ver con conflicto, tiene que ver con división, en fin, y hay razones para comentarlo, no digo que no. Pero bueno, tanto en Cataluña como en cualquier otro lugar de España o del mundo ocurren otras muchas cosas de las que fuera no se habla tanto y que tienen tanta importancia o más. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, de pandemia. La Televisión Pública de Cataluña, TV3, hace casi 30 años que cada Navidad organiza un programa especial que se llama la Marató, que es un programa benéfico que se dedica a recaudar dinero entre la sociedad civil para investigar, en fin, determinadas enfermedades. La lista es larguísima en este tiempo. El cáncer, el Alzheimer, las enfermedades cardiovasculares, la esclerosis, ha pasado prácticamente de todo. Y este año último, lógicamente, tocaba el COVID, tocaba la pandemia. ¿Qué ocurrió el pasado 20 de diciembre? Bueno, que en apenas 24 horas, en menos de 24 horas, se recaudaron, atención, 10 millones de euros. Que es una auténtica barbaridad. 10 millones de euros. ¿Qué ha ocurrido después? Que como existe un plazo suplementario para seguir aportando dinero, el caudal ha sido tan brutal que mañana van a emitir una edición especial y suplementaria también de la Marató, para dar a conocer la cifra que promete ser, en fin, si hará un récord estos 10 millones, algo espectacular. Y me gusta que lo comentemos en la ventana, porque Rafa, por ejemplo, Rafa Vila San Juan lo conoce muy bien. Roberto también lo conoce. Y se ha ido así, porque yo se lo comentaba alguna vez. Y muchos oyentes también, pero me gusta subrayarlo. Saludamos al director de la Fundación La Maratota TV3, Luis Bernabé. Buenas tardes. Buena tarde, Luis. Muy buenas tardes y muchas gracias. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Emocionado, te puedes imaginar. Mañana poder dar la cifra y poder explicar a los investigadores e investigadoras que participarán es un retorno a la sociedad increíble. Yo te digo una cosa, esto no es una quiniela ni un pronóstico, pero yo apuesto por encima de los 13 millones. Ya está. Lo dejo ahí, sin más. Oye, te quiero preguntar una cosa, Luis. Tú llevas ya bastante tiempo en esta función. Cuando a uno le colocan en un cargo del tipo que sea, bueno, puede tener un ataque de responsabilidad, puede tener un ataque de orgullo, de orgullo bien entendido. ¿Tú qué sientes siendo el máximo responsable de este proyecto de la Marató? Dos cosas. Primero, de las primeras cosas que me era, pues al principio era sudores. Por la noche me levantaba empapado en sudor porque te puedes imaginar que con el volumen de millones de personas, son tres millones de personas que participan a lo largo del año. El programa, digamos, es la guinda de todo el esfuerzo que hacen tres millones de personas, si no habéis oído mal, durante todo el año participando desde voluntarios, desde asociaciones, en fin, imagínate. Y claro, no me creía todavía que estuviese, digamos, no quiero decir liderando ni mucho menos, sino al cargo de esto, ¿no? Y por otro lado, pues orgullo. Orgullo de que realmente existe una sociedad pues muy sensible en un objetivo de claro, que es salvar vidas, Carlos. Yo el otro día, Rafa, te lo digo a ti además por razones que enseguida entenderás, comentaba en otro escenario que no era la radio. Joder, que yo me resisto, de verdad, es que me niego a creer que una sociedad, que un país, que una población que es capaz de hacer esto y de hacerlo desde hace casi 30 años, sea incapaz de arreglar cómo va a ser su futuro en la parte que le toca. Yo no sé, Rafa, si lo ves igual, pero es que me niego, me niego a aceptar eso. A ver, yo creo que la Marató lo que ha establecido es una referencia difícil de igualar, ¿no? Y un modelo, ¿eh? Un modelo. Yo lo he vivido desde tres ámbitos, Lluís. Lo he vivido desde el ámbito, digamos, lo vivo desde el ámbito de un centro de investigación que también participa y que ha recibido y recibe fondos de la Fundación de la Marató. Bueno, además el último año ha sido sobre COVID. He participado este año también en la parte de entrevistas a la una de la madrugada y luego participé un tiempo en la recepción de llamadas, ¿no? Y como dices, es que aquí hay millones de personas que participan. Y lo difícil para mí, lo fundamental de la Marató, es que se ha entregado un modelo que no era fácil. Porque lo fácil es decir, vamos a salvar a tantos niños, vamos a salvar esto. Lo difícil es decir, necesitamos la ciencia para que avancemos todos juntos y creemos una sociedad más moderna, ¿no? Y yo creo que eso, Lluís, no lo sé. Eso fue una apuesta inicial que habéis mantenido contra viento y marea. Porque al principio no es tan evidente que la gente viendo la tele diga hoy, voy a dar para una investigación básica que ya veremos a ver cuándo aparece. Absolutamente. Es que, por eso, de ahí vienen los sudores. Cuando ves que el proyecto ya lleva, cuando yo lo cogí, que tenía ya 20 años de historia, ostras, ¿cómo se mantiene esto, no? Porque el tanto volumen de personas y que todos estén apoyando esto es muy difícil cada año. Y cada año se añaden cada vez menos personas porque el volumen ya es muy alto, pero se siguen añadiendo. Y sobre todo que ha hecho un salto generacional. Este año precisamente se cumplen los 30 años. 30 años de un proyecto así es muy grande. Pero déjame subrayar un aspecto, Lluís, que a mí me parece absolutamente fundamental, que es la transparencia. Antes hablaba la jueza de que uno de los problemas que tiene su profesión, el mundo de la justicia, es en ocasiones la falta de transparencia. Eso afecta a otros colectivos también. Pero mira, la Marató, es que son los datos, son los números. En este tiempo ha impulsado más de 900 proyectos de investigación biomédica sobre un conjunto de enfermedades. Han intervenido 8.500 científicos y el rastreo, por utilizar una de las palabras de moda, el rastreo que se hace y que se puede hacer desde que uno pone 50 euros en ese proyecto hasta que eso pasa a engrosar una cifra mucho más grande. Y el lugar, el destino final de ese dinero, bueno, es una transparencia absoluta, que es la garantía más importante para incentivar a la gente. Porque si hay algo que, por lo que sea, tiene zonas de sombra, piensas, esto a mí no me acaba de convencer y no te mojas y no participas. Pero desde luego no es el caso de la Marató, ni muchísimo menos. A mí me da mucha alegría que podamos hablar de esto hoy, en estos días, en este tiempo. Y mira, yo decía la lista de enfermedades que en todo este tiempo han sido objeto de esta aportación económica. Las neurológicas, enfermedades de corazón, diabetes, obesidad, el SIDA, lesiones medulares, su bono marató también, enfermedades genéticas, el ictus, en fin, enfermedades infecciosas y el cáncer, por descontado el cáncer. Salvador Aznar, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Salvador Aznar es profesor de investigación de ICREA, Instituto de Recerca Biomédica de Barcelona, que dirige el grupo de investigación sobre células madre y cáncer. Siempre que hablamos con algún experto sobre esta enfermedad, Salvador, somos muy pesados, ¿eh? Y planteamos la pregunta de siempre. No un horizonte temporal, pero sí, en fin, ¿qué porcentaje nos falta por descubrir sobre el cáncer para poderlo combatir como Dios manda? ¿Cuánto nos falta? Bueno, sí, efectivamente es una pregunta con una respuesta un poco compleja. Es muy difícil poner una fecha. Lo que sí te puedo decir es, gracias en parte, no solamente al esfuerzo de muchos investigadores, ¿no? Y muchos investigadores como yo, pero también a ciertos avances tecnológicos que hemos tenido la suerte, yo creo que mi generación, de poder haber visto desarrollar y utilizar. Esto está suponiendo un salto cualitativo tremendo en cómo podemos entender y analizar cómo se comportan los tumores de una forma muchísimo más profunda y mucho más detalle que no hace tanto, te diría hace cinco o seis años. Con lo cual, gracias a esto, yo creo que estamos cada vez más cerca. Cada vez hay más terapias nuevas, hay muchísimas terapias que están de nuevas empresas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo el año pasado fundé una empresa para el desarrollo de fármacos antimetastáticos, que al final es lo que desgraciadamente que mata al paciente. Y claro, debido, pues mira, gracias a, por ejemplo, la apuesta de la maratón, ¿no? Que nos dio ese primer dinero para poder empezar el proyecto. Y te digo, gracias a estas tecnologías nuevas que nos permiten avanzar en un año lo que antes avanzábamos en 10. Con lo cual, no te puedo dar una tita, una cifra o una fecha, porque no me querría arriesgar, pero sí te digo que estamos, yo creo que mucho más cerca. Pero el cáncer habrá, pero quizás podremos llegar al momento en que no será la enfermedad maldita. Yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, muchos de nosotros, hay gente que su objetivo es, yo quiero curar el cáncer. Curar puede significar muchas cosas. Es cierto que hay algunos pacientes, aportunadamente, en que sí que están 100% curados. Es decir, el tumor con el que se presentaron en el hospital desaparece por completo, nunca vuelve a aparecer y, hombre, esa persona está curada. Yo creo que en muchos otros casos, cuando el tumor ya es muy agresivo, cuando ya desgraciadamente el paciente llega a la clínica con un tumor avanzado, con un comportamiento muy agresivo, sobre todo respecto a la mitad, ¿no? Que es cuando empieza a, prácticamente, a invadir el paciente, ¿no? Ya no solamente está el tumor en el órgano donde salió, sino que empieza a invadir y colonizar el hígado, los pulmones, los huesos, el cerebro. Bueno, ahí ya es una enfermedad mucho más compleja. Ahí lo que yo creo que podemos hablar de curar es si podemos mantener ese tumor estable. Ese tumor estable, si la persona se puede tomar una pastilla todos los días y que ese tumor no avance, pues igual que una persona es diabética y se toma la medicación todos los días y no está sucumbiendo por la diabetes. Eso yo creo que quizás es más realista, ¿no? Que pensar que tumores que son muy, muy agresivos que vayamos a poder hacer que desabarezcan. Ojalá esto sea así, pero bueno, para una persona decirle, mira, si con esta nueva terapia vas a poder vivir los próximos 30, 40 años, bien. Y bueno, tienes un tumor, pero es una enfermedad crónica y ya está, ¿no? Y el terreno en el que investigáis, que es el de las células madre, el de la medicina regenerativa, ¿qué lugar ocupa? ¿Es el primer lugar al pensar en la lucha contra el cáncer o de los primeros? No, yo creo que hay muchos flancos y todos son necesarios. Eso es lo bueno de tener tantos laboratorios que cada uno tiene su visión personal, aplica su conocimiento. En nuestro caso, efectivamente, nos metimos en el tema de cáncer a raíz de nuestros estudios con células madre, porque lo que empezamos a ver es que, al contrario de lo que pensábamos hace unos años, que todas las células tumorales son iguales, todas se comportan de forma igual, todas se diferencian, todos tienen el mismo comportamiento. Bueno, eso resulta que no es así. Los tumores son muy heterogéneos, entonces tienen un grupo pequeño de células que son realmente las que mantienen el tumor y las que, digamos, es como la gasolina del tumor, ¿no? Y hay otros muchas, muchas millones de células que están ahí en el tumor que, en el fondo, no están haciendo nada. No son las que tenemos que preocuparnos por ella, ¿no? Esa quirúrgicamente la quitas y no pasa nada. Entonces, ese concepto de célula madre, que significa todas las demás células del tumor, provienen de esas. El haber podido identificar esas células, que era algo que no era tan fácil, ¿no? Porque tú miras el tumor y hay millones de células. Entonces, al haber podido identificar cuáles son esas células, que fue el caso de mi laboratorio. Nosotros identificamos las células que se encargan precisamente de generar la metástasis. Claro, una vez que tú ya identificas a esas células madre, puedes empezar a preguntar, bueno, ¿qué te hace tan especial? ¿Qué te diferencia, no? De las demás que no tienen esta capacidad. Y en base a eso, pues puedes empezar a encontrar telones daquiles. Estas células, por cierto, Salvador, creo que son adictas a las grasas. Efectivamente, efectivamente. Es algo que nos llamó muchísimo la atención, algo que no nos esperábamos. Nos llamó mucho la atención. Fueron las propias células las que nos lo dijeron. No es que nosotros estuviésemos buscando precisamente una relación con las grasas, pero lo que vimos es que necesitan mucha cantidad de grasa, no de cualquier tipo de grasa, pero de grasas muy específicas, saturadas y sobre todo el ácido palmítico. Esto, sin el ácido palmítico, estas células metastáticas no pueden sobrevivir. Entonces, claro, por ejemplo, ahí ves, ahí has encontrado una, son adictas a ellas, ¿no? A este ácido palmítico. Ergo, si comemos demasiadas grasas, ¿eso aumenta el riesgo de cáncer o voy muy deprisa? No, mira, no tenemos datos que precisamente, específicamente con el ácido palmítico podamos decir eso. Lo que sí te puedo decir es que al menos 14 tipos de tumores están directamente relacionados con la obesidad, el sobreteso y la grasa en las dientes. ¿Pero todas las grasas tienen este ácido? Todas, vamos a ver, por eso te digo que no es, afortunadamente no son todas las grasas, es decir, si una persona consume aceite de oliva, pues no está en riesgo. Habría que hacer estudios mucho más cuidadosos para decir, oye, si yo consumo mucha grasa, que es el aceite de palma, ¿no? Con altas cantidades de aceite palmítico, si eso incrementa. Lo que nosotros hemos visto es que si esa persona ya tiene un tumor, el consumir una dieta rica en palmítico no es nada recomendable. Muy bien. Salvador Aznar, gracias por la clase, de verdad. Ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a la Marató, que realmente apostó por este proyecto cuando todavía estaba en sus inicios y, bueno, mira las consecuencias buenas, ¿no? Ojalá la empresa vaya bien, en el 2023 empezaremos el ensayo clínico y, bueno, lo tomas con muchísima ilusión. Mucha suerte. Venga, gracias. Hasta luego. La vida es tan frágil, es tan frágil estar aquí, recorrent el camí, comprenent el mandala, t'ho posaré fàcil. Sé que demà no estarem vius, no estarem vius, tú y yo seremos unos altres. No podíamos elegir un ejemplo mejor, yo creo, para concretar y para explicar en qué consiste este proyecto, esta idea maravillosa de la Marató. Lluís Bernabé, director de la Fundación. Mucha suerte mañana. Muchas gracias, Carlos. Si he acertado con la cifra, me lo harás saber. Y si no, también, ¿vale? No me acuerdo. Sabes que tengo ataques de amnésia. Y concretamente ahora estoy pasando por uno. Ha dicho trece. Cuídate mucho, amigo. Muchísimas gracias. Adiós, Lluís. Adiós. Adiós. Adiós, Rafa. Adiós. Que será bonito dejar aquel cos a terra. Porque ressoni al infinit he fet aquesta cançó per no guanyar cap guerra. Tenim el cor rebel, la vida es tan frágil. Oye, Rafa, que esta edición de la Marató está dedicada, ya la hemos comentado, al COVID y hay algunas noticias que así en los tres minutitos que nos quedan quería comentar contigo. Bueno, una te afecta directamente porque Estados Unidos ha anunciado que va a donar 500 millones de dosis de Pfizer y van a ser distribuidas por COVAX. Estamos ahí en ese desequilibrio entre países todavía en el mundo, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Porque COVAX está pasando por una situación crítica en estos momentos. Recordemos que de los 2.000 millones que hemos comprometido para acabar el año, de momento solo hemos repartido 70 millones, ¿no? Y por lo tanto vamos muy retrasados por muchas razones, pero entre otras porque no han cedido todavía dosis, porque en la India, que es donde se han comprado el 80% de las dosis que tenemos que distribuir, pues se cerraron las fronteras. Pero vamos, tenemos mucha esperanza de llegar a esos 2.000 millones de dosis repartidas, que sería un 20%. Y el peso de una donación de estas características de Estados Unidos es muy importante. Oye, seguimos a vueltas con el origen de la pandemia. Primero fue Estados Unidos, ahora la Unión Europea se suma a la demanda o a la exigencia de Estados Unidos de seguir investigando más allá de las conclusiones a las que llegó la OMS. O sea que, a ver, siguen sin estar claro del todo, o con alguna duda razonable, el origen real de esta pandemia, ¿no? No, no, no está claro para nada, no está para nada claro, ¿no? Hay que encontrar ese vínculo que se hace entre ese virus que está en el murciélago, que no ha infectado a los humanos, pero que parece que es de dónde procede. ¿Quién ha mutado? ¿Dónde ha mutado? ¿Cuál ha sido el animal que lo ha transmitido? O si no es animal, si ha sido un error, ¿no? Y en ese sentido, lo que sí sabemos es, digamoslo de esta manera, no sabemos si fue un accidente, pero sí sabemos que pudo serlo. Es decir, aquí está el kit de la cuestión, ¿no? Hay en los laboratorios de microbiología, hay una práctica, por cierto, muy en cuestión y muy vigilada, el debate sobre su control, que se llama la ganancia de función, que consiste en manipular organismos vivos para saber qué va a pasar con su evolución. Por ahí es por donde podría venir un error, pero claro, un error deja, por un lado, en muy mal lugar a China, que no ha dejado de ninguna manera que se entrara en sus laboratorios a ver qué es lo que ha pasado, y en caso de que todo esto siga paralelamente, también deja muy mal lugar a la Organización Mundial de la Salud, lógicamente, porque no ha puesto toda la fuerza para poder averiguarlo, digamos. Oye, y la última, que no es menor, ¿eh? El movimiento antivacunas puede poner en riesgo en Estados Unidos la inmunización, eso que llamamos lo de rebaño, de grupo, con el COVID. ¿Tanta fuerza tienen estos grupos, Rafa? Pues sí, sobre todo porque todas las, en fin, toda esta extrema derecha, digamos, más vinculada al movimiento de Trump es muy negacionista en este sentido, ¿no? Y lo que siempre decimos es, en las campañas de vacunación en emergencias, que aquí no estamos acostumbrados, porque aquí está la de la gripe y la de los niños, en emergencias suele ocurrir dos cosas, al principio faltan vacunas, en el medio faltan enfermeras y al final faltan brazos, ¿no? Entonces los negacionistas lo que hacen es lanzar un mensaje muy contrario que genera muchísimas dudas en la gente que ya tiene dudas. Bueno, tienen casi 60 millones de seguidores en las redes, ¿eh? Y pagan anuncios en Facebook dirigidos a colectivos jóvenes, ¿eh? Bueno, eso es lo que le pedimos a Zuckerberg cuando hizo un donativo de 50 millones, dijimos quizás mejor cerrar las redes a los negacionistas, ¿no? Porque no se hacen un flaco favor. Y si fracasara esta inmunización de grupo en Estados Unidos, ¿esto tiene repercusión mundial, como es obvio? Sí, a ver, el tema de la inmunidad de grupo es un tema a hablar quizás en todo un programa, ¿no? No se consigue en un país, se consigue en todo el mundo. Claro. En un país se pueden meter barreras, pero será muy difícil, de todas formas sería, en fin, desastroso que Estados Unidos, que tiene la capacidad, que tiene las vacunas y que tiene los recursos, no la consiga. Bueno, pues aquí iremos atentos, ya nos contarás. Un abrazo, Rafa. Un abrazo. Cuídate mucho, amigo. Igualmente. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde.